Buenos días a todos y vamos a dar comienzo al acto de firma de la adhesión del Ayuntamiento de Molina de Segura al Sistema Integral de Calidad Turística Española de Destinos, el SICTED, y la entrega a nuestra oficina de turismo del sello Safe Tourings. No cabe duda de que el turismo es un potente motor económico en nuestra región y en nuestro país, y por supuesto también para Molina de Segura. Desde hace años en Molina de Segura venimos trabajando en un proyecto turístico de calidad y transversal, convencidos de que nuestra potencialidad tenía que ser puesta en valor, dinamizadora y exigente con los estándares de calidad del sector. Este sello turístico que hoy nos entrega a la oficina de turismo de Molina de Segura y que es una marca de garantía de que estamos siendo un destino seguro frente a la amenaza de la COVID-19, también refrenda que nuestro municipio trabaja para el cumplimiento de las medidas de prevención y es desde luego un destino completamente seguro. Nuestros hosteleros, nuestros locales, nuestros comercios están apostando por cumplir las normas y son lugares totalmente seguros. Para mí lo más importante son dos términos hoy en el acto que nos ocupa y es el agradecimiento y la enhorabuena al municipio de Molina de Segura y a todos los que constituyen, donde yo me siento incorporada, además doblemente, porque hoy la celebración de este día, del acto que hoy estamos desarrollando, tiene una doble felicitación y es la incorporación de esta certificación a la oficina de turismo con el trabajo que ello conlleva y seguro que Marina asiente con la cabeza porque los que estamos en estos puestos de representación y estamos cerca de vosotros y del trabajo que vais haciendo día a día para conseguir algo que se ve en un papelito pero que lleva un trabajo extraordinario detrás. Y eso es motivo de una gran felicitación. Y luego, pues esta adhesión que vamos a hacer a un sistema que, bueno, pues en la región de Murcia la suma de estas acciones va a ser la que nos va a permitir el que sigamos creciendo con calidad, con rigurosidad en cada una de las acciones que vamos haciendo en la región de Murcia. Y, bueno, pues para mí es muy emocionante saber que la apuesta que se hace desde aquí, alcaldesa, tiene claro dentro de los objetivos que perseguimos y que se persiguen en la región pero que no se pueden alcanzar y no se pueden visibilizar en la región si los municipios no vamos apostando y no nos vamos implicando. Entonces, bueno, creo que esos dos términos de enhorabuena, de felicitación y sobre todo de agradecimiento a la incorporación a algo que, bueno, tengo que mirar allí pero no porque tengo a la alcaldesa aquí, miro allí porque sé que el esfuerzo y el trabajo que supone el adherirse a un sistema de calidad emprende trabajo y hoy estamos en el punto de inicio, ¿no? Hoy tenemos que iniciar, tenemos que… ya se ha realizado esa firma, esa firma lleva un compromiso, un compromiso que a las personas que estamos y somos como representantes en las administraciones públicas y somos servidores públicos nos satisface el saber que tenemos una planificación para ir trabajando e ir sumando calidad a cada una de las acciones que vamos haciendo. Y, por supuesto, el fruto del trabajo de todos los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura, de este comercio, de esta industria, de esta hostelería que se transforma, que se adapta, que lucha, que sobrevive y, por supuesto, de la suerte que tenemos de la posición estratégica que tiene Molina de Segura, que puede ser también potente en el turismo, en el turismo rural, en el turismo de patrimonio y vamos a seguir trabajando para que sí sea, vamos a seguir trabajando para que los ciudadanos de la región vengan a vernos, para que podamos sumar a ese valor turístico que tiene nuestra región, para que se conozca y para que entre todos podamos hacer una ciudad de prestigio y una ciudad de prestigio. Yo creo que en esto tenemos que trabajar todos juntos y no me cansaré de decirlo, sobre todo en tiempos de pandemia. El trabajo conjunto, el trabajo de todos, el trabajo de unidad en este momento es fundamental. No vale sacar rendimiento político ni rendimiento de ningún tipo en estos momentos, sino trabajar de forma conjunta para que nuestra gente pueda seguir viviendo, para que nuestra gente pueda seguir luchando, para que nuestra gente pueda seguir y pueda salir de la situación actual, porque tenemos familias que verdaderamente lo están pasando mal. Por lo tanto, seguiremos creando este caldo de cultivo para que Molina sea una ciudad más potente si cabe, para que nuestra región sea más potente si cabe y para que entre todos podamos tener la sociedad que queremos, que es una sociedad mucho mejor y donde el empleo es fundamental porque no hay mejor forma de salir de la vulnerabilidad que tener una autonomía propia, un empleo propio. Y eso se genera creando esos caldos de cultivo y creando las situaciones idóneas para que se genere ese empleo. Así que muchísimas gracias por trabajar para generar ese empleo en el mundo del turismo y aquí nos tenéis para todo lo que necesitéis. Gracias a todos.